Y ya te has dado cuenta que la piña, aparte de ser un alimento, a la vez es diurético. Tiene otros beneficios que aún desconocemos. Quédate a averiguarlo, pero antes no se te olvide suscribirte a mi canal, dándole un clic al botón rojo abajo del video. La piña es una planta tropical comestible, originaria de América del Sur. A España la piña llegó gracias a los viajes de Cristóbal Colón en el siglo XV y en la actualidad mayores productores de piña en el mundo son Filipinas, Brasil, Costa Rica y otros países. Y también tiene múltiples beneficios, como acá te lo describo. 1. Beneficios de la piña para bajar el colesterol. La piña, según un estudio realizado, contiene vitaminas y minerales como calcio, potasio y exalta en agua y fibra que ayudan a bajar los niveles del colesterol. Para realizar este sabroso y poderoso jugo fresco de piña, se necesita retirar la corona de la piña, pelar y licuar una taza de té de espinaca cruda, tres tazas de té de arándanos frescos y un pepino mediano unos segundos, con media taza de agua potable de calidad. Una vez que están todos los ingredientes combinados, tomar al instante. 2. La piña para limpiar los riñones naturalmente. En este video te explicaremos cómo podemos limpiar nuestros riñones de manera sencilla y natural, realizando una depuración de una semana que podemos hacer una o dos veces al año, con piña acompañada de un poco de cola de caballo. 3. Primeramente prepararemos diariamente un litro de infusión de cola de caballo y piel de piña, la cual lavaremos y trocearemos, antes de poner a hervir. La cola de caballo tiene que hervir 10 minutos y reposar otros 5, mientras que la piel de la piña hervirá 20 minutos y reposará unos 10 minutos aproximadamente. Podemos prepararlas por separado o bien juntas, respetando el tiempo de cocción. 3. ¿Cómo hacer la dieta de piña para adelgazar? La piña es una fruta ideal para adelgazar, ya que tiene muy pocas calorías y es rica en fibra, vitamina C y antioxidantes. Sigue durante 3 días la siguiente dieta y perderás la mayor parte de kilos, y esto te ayudará a consolidar la pérdida de peso. Para el desayuno, tienes que consumir dos rodajas de piña, un yogur desnatado y café con leche desnatada. Para las comidas, dos rodajas de piña, dos filetes de pechugas de pollo y un yogur desnatado. Por último, en la cena, dos rodajas de piña, un huevo duro y un yogur desnatado. Sigue este procedimiento y en pocas semanas notarás cómo has perdido peso. 4. La piña para el embarazo Pero, ¿cómo comerla? La piña es una simple fruta para tomar de postre. Tu combinación en múltiples recetas y platos es indiscutible. Eso sí, siempre que puedas, trata de tomarla cruda, pues mantiene todas sus propiedades. Puedes tomarla en ensaladas o como acompañamiento, en carnes, con unas pocas espinacas frescas, pollo y unos trozos de piña. O de repente, con un delicioso batido y para los días más dulces, un bizcocho casero de yogur y piña cortada. 5. ¿Cómo comerla? 5. La piña ayuda a combatir el cáncer Está demostrado que las propiedades que tiene la piña previene las enfermedades, como el cáncer, pero te preguntarás, ¿cómo la podría consumir? Se sugiere preparar en ensalada. Sigue esta receta para obtener todos los beneficios de la piña. Se pica un pepino, un poco de cilantro y una piña cortada. Se mezclan y son sazonados con sal y pimienta. Si gustas, puedes agregarle jugo de limón o naranja. 6. Mascarilla natural de piña para atenuar las arrugas bajo los ojos. Podemos hacer un tratamiento alternativo para reducir la apariencia de esas pequeñas arruguitas. En este caso, proponemos potenciar sus efectos de la piña con un poco de miel y abeja. Solo tienes que pelar la piña, cortar en rodajas grandes y trocearla. A continuación, incorporarla en una licuadora. Tras obtener un puré o jugo natural, agrégale dos cucharaditas de miel y revuelve. Lo puedes aplicar en horas de la noche. Limpia tu piel con una crema regular y asegúrate de quitarle todo rastro de maquillaje. Y cuando esté completamente limpia, extiende la mascarilla en el contorno de los ojos, en especial sobre esas arruguitas finas. Déjala actuar unos 15 a 20 minutos y aclara con agua fría. El producto restante lo puedes almacenar en el refrigerador. Úsalo todos los días o mínimo tres veces a la semana. 7. Efectos secundarios de la piña. La piña tiene algunos inconvenientes o efectos secundarios asociados, como cuando nos obsesionamos con la piña para adelgazar y saltamos la duración recomendada y esto nos puede llevar a tener muchos problemas de salud, ya que es un plan alimenticio muy restrictivo y con evidentes carencias. La dieta de la piña para adelgazar se basa casi exclusivamente en esta fruta. Si no te gusta, tendrás problemas para seguirla. Por favor, comparte el video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias y que tengas un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!